Cuando la tarde la vida se renace en la sombra Ya que tus dos capitales vuelven a sentir Que la triste canción de amor en la vieja melienda En el desargo de la noche parece decir Cuando la tarde la vida se renace en la sombra Ya que tus dos capitales vuelven a sentir Que la triste canción de amor en la vieja melienda En el desargo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Llega el santo Manuel en su amargura Y paso las noches en tierra poniendo café ¡Répételo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!